muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras vengo con un boxing especial y lo vais a frepar bueno aunque por la miniatura miniatura y vecio por la miniatura ya estaréis flipando lo verdad pues pues sí y nada menos que el casco de metroid prime el último caballero qué guapada no he vendido el casco de kylorren vale para pillarme este porque ya que hay los reyes pues la verdad que viendo el episodio 8 pues no significa absolutamente nada para mí kylorren y esto ahora mismo para mí las nuevas películas significan absolutamente nada porque todos lo sabéis ya la mala crítica que ha tenido el episodio 8 y kylorren mandó el casco a la mierda pues yo lo mando también otra persona lo aprovecha lo mejor y me he comprado este casco de metro prime que está en oferta y la verdad es que me parece que está muy chulo y tal también de cabrón y esa edición premiar existió vale hay tres formas vale sonidos de batalla si bertron si bertron ya no efecto de sonido moduló moduló modulador de voz y creo que nada más por ahí que deciros ya que no hay ninguna autobot vale diseño detallado de la película no hay ningún más casco modulado de voz y es que no hay más misterio como vamos a ver vamos a abrirlo vamos a abrirlo la capo esto es simple no viene corcho ni nada mira como viene así tal cual vale mira el corcho que viene sabe el corcho que viene es un corcho y pegar el fondo lo veis ya está para la boca y puesto ya está el casco de la bestia padre este casco está es más simbólico que de caerlo de él no ya yo no veo hasta que guapada parece hasta un casco de darzo y todo loco la verdad es que instrucciones de bazón una tontería básicamente como montarlo que por loica pues esto pues se averigua básicamente básicamente por los tres botones que ya sabemos y pone la pila pone la correa y ponle la carcasa atrás y ya está tontería para seguir a ver si ya está haciendo quijoza y todo bueno pues trabajo intento como habéis visto poniendo bien la correa y y las pilas son tres pilas normales lo que tiene puesto vamos a proceder a encajar esto a ver cómo va apretamos esta posición de combate y todo y al casco y más grande que el calor es un poco más grande el casco que los de no me estaba en todo y bueno me estaba bien pero rey de unas modificaciones que hice pero este me basta mucho mejor lo malo que aquí las pegan hasta aquí un poco ha descubierto le dicen puesto aquí un pedazo de plástico porque esto aquí hola señores de jabro hola que se me ve la pelucona y detrás y el que esté calvo se le ve la calva que me estás contando y ya bueno 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 ya no sé si es que me estoy grabando algo la cabeza lo que yo creo que está todo bien y ya fui un nuevo ostinus prime aunque prueben el luz de los ojos o tener esto negro o algo qué pasa madafaker ya ahora por ejemplo a ver si me encuentro el interruptor aquí hay tres botones vale es que en fin a fijaros lo ves se me ve aquí la pelucona que tal de repente que es algo que que yo no entiendo a ver que no entiendo vamos a ver lo bueno del casco es que creo que la barbilla se ve poco o no sé si se ve mucho pero bueno pero bueno energon optimus prime autobots decepticons y y y y energon optimus prime hola hola buenas tardes esto se escucha peor mejor a vos hola 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 no es que se escuche y no tiene volumen volumen tampoco que se escuche mejor seguramente estaré escuchando mi voz mezclada con la voz esta porque esto tiene que tener megáfono aquí supongo aquí estará el altavoz y ahora mirad bueno pues nada pues básicamente yo me voy despidiendo ya de esto no yo creo que está ya que pasa es que se corta no se queda permanente a la F se corta la voz no se queda permanente creo el de Carlos Ren se queda permanente bueno pues nada más yo me despido y le voy a hacer ver los ojos y tengo cara y como de alguien ha apretado su alma dentro de este casco no y bueno nada más yo me despido ya yuluguiners esto es de todo y hasta la próxima bueno yo me despido y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y también